...y en realidad en esta iniciativa, acá en Los Urgentes, con la participación de representantes de todos los centros de la zona, en problemáticas que tienen que ver con cuestiones de salud, con el PAMIC, con ANSES, con los reajustes, con los juicios, es decir, una problemática extendida a nivel del país, con las particularidades en cada región, ¿no? A veces este tipo de encuentros lo que conlleva es a poder, en principio, dialogar con las autoridades, tanto de PAMIC como de ANSES, como las autoridades municipales, y poder ir resolviendo cuestiones que a veces son operativas, y otras que, bueno, que son más de fondo y que ya requieren un nivel de decisión mayor, ¿no? ¿Cuál es el desafío para la tercera edad en lo que viene? Bueno, en principio somos una sociedad envejecida, la estructura de la seguridad social en el mundo está cambiando, nuestra seguridad social ha sido saqueada a través de décadas, inclusive con la última terrible experiencia de lo que fue la década de los 90, la privatización, por lo cual hoy el sistema político institucional argentino debe abocarse muy fuertemente con el consenso de la sociedad a estructurar un nuevo sistema, un sistema que sea universal, que tenga relación con la historia laboral de cada uno, y que a su vez no esté financiado por los sectores más vulnerables, como ocurre, donde hoy, precisamente, el IVA, uno de los impuestos más regresivos que hay en el mundo, es el impuesto que más financia la seguridad social en Argentina, cuando encontramos que, por ejemplo, la renta financiera todavía no está agravada en nuestro país. Creo que son los grandes debates que vienen en nuestra sociedad y que hay que precipitarlos porque la sociedad sigue envejeciendo y las deudas para con nuestros mayores siguen pendientes. Hay una situación que se da, creo que debe ser común, ustedes también la conocen, relacionada directamente con la edad en la que hoy una persona pasa de ser activo a pasivo, que son los 60 años en la mujer y los 65 años en el hombre. Teniendo en cuenta la expectativa de vida que hay, o sea, digamos que hoy una persona a los 65 años todavía es una persona con mucha vitalidad, con mucha posibilidad de trabajar y que se encuentra a los 65 años perdiendo. Alguien que está en un puesto jerárquico, de repente, en una empresa metalúrgica en nuestra zona, con un sueldo hoy cercano a los 9, 10 mil pesos, se encuentra de hoy para mañana con una jubilación de 2 mil, 2 mil 500 pesos. Hay un desfasaje financiero importante y hay una persona productiva que se tiene que ir a su casa. ¿Cómo se puede solucionar este salto? Bueno, es uno de los grandes temas, es decir, es parte de nuestro debate y del debate, insisto, que hay en el mundo, porque, a ver, si nosotros, por ejemplo, extendiéramos la edad jubilatoria, nos vamos a encontrar inmediatamente ocluyendo el ingreso al mercado laboral, porque no se están generando nuevos puestos de empleo. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo, a su vez, el sistema que hoy ya prácticamente está viendo a la última generación que pudo haber llegado a aportar 30 años, es decir, hoy la precarización del trabajo a través de décadas lleva, bueno, concretamente hay un índice de subempleo, trabajo en negro, oficialmente del 36%, por lo cual encontramos que los jóvenes, inclusive ya entrados en edad 30, 40 años, tienen muy pocos aportes al sistema. Entonces, la edad conlleva a estructurar un sistema que no esté dependiendo del aporte exclusivamente del trabajo en sí, porque no se puede financiar. Hay que buscar nuevos mecanismos, insisto, el tema de lo que es una estructura fiscal distinta. Digamos, una AFJP, pero estatizada. Sí, bueno, AFJP en el vulgo fue afano de jubilaciones y pensiones. Está bien. En Argentina es una mala palabra, pero digo, copiando el sistema, ¿no? Un método de capitalización propio donde uno de repente por ahí, si gana más, puede aportar un poco más. Sí, obviamente que en realidad eso es lo que hay que apuntar en términos de que sea un sistema solidario. Y si no hay que ir a Córdoba y hacer para todo, a lo que se hace en Córdoba y hacer para todo el 82% móvil. Bueno, que este es el otro tema. Tenemos 114 sistemas de seguridad social en Argentina. Ah, uno tiene su libro. Exactamente. Tenemos regionales, provinciales, sectoriales. Tenemos que unificar el criterio. Algunos tienen el 82, otros el 40, otros el 60. Nosotros creo que tenemos pendiente este gran debate, un gran debate que en Argentina debió haberse hecho hace varias décadas, cuando todavía la población no había envejecido al ritmo que hoy lo está haciendo. Bueno, tenemos tiempo, tenemos la necesidad y paralelamente tenemos que hacer que los actuales jubilados, como los que hoy se están reuniendo los urgentes, tengan también la cobertura de sus derechos, ¿no? Es decir, hoy hay una innumerable cantidad de juicios, casi 500.000, que no se resuelven nunca. Sobre todo los que tienen que ver con el famoso fallo Badaro, en adelante, eso están todos sin resolverlo. Así es. Nosotros tenemos, y está en tratamiento hoy en la Corte Suprema, un amparo al respecto, pidiendo que se extienda los efectos de los casos ya fallados por el tribunal, como son Badaro, Sánchez María del Carmen y el IF, fundamentalmente, a todos aquellos que tienen el derecho. Vale decir, aquellos que están en juicio y aquellos que no lo están porque no lo pueden hacer. A un juicio llega alguna gente y, sobre todo, hay que romper este criterio que se instaló por los 90 del darwinismo social, ¿no? Es decir, que cualquiera podía demandar, total, el que llega vivo a cobrar es el 1%. Hay que romper ese criterio. Y creo que la Corte, como primicia, te diría que estará fallando en el mes de noviembre y espero que se interprete este reclamo de todos los jubilados. Es una Corte muy permeable al derecho de los más vulnerables, así que espero que haya una solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!